Mercado, con él está ayer la lanza para el Keiko, que lindo lo que hizo el Keiko, que lindo, que lindo el Keiko, viene para Caberán ¡Gol! ¡Bazo de River! ¡Viva el fútbol, viva el Keiko, viva Villalba! Extraordinaria, la controló en el aire como pocos Villalba, autopase atrás, toma, así lo le dijo al Cabegol, gana River ¡35 minutos del primer tiempo!